Comienza la nueva etapa del largo periplo de Media Molecule, con el que vuelven a ofrecer una increíblemente ambiciosa herramienta de creación cuyas posibilidades no dejan de sorprendernos. Dreams ya está entre nosotros y aunque al principio pudiese resultar un poco chocante que debutase con su modo de creación en acceso anticipado ha sido todo un acierto. Hoy, con el juego en la calle, tenemos una increíble selección de contenidos creados por la comunidad, que a lo largo de estos meses han ido aprendiendo a dominar sus complejas herramientas. Esto quiere decir que los que apuesten por adquirir el juego ahora se encontrarán con cientos de sueños dignos de experimentar. Ya sean experiencias audiovisuales o jugables, hay mucho y muy bueno, y dan a los usuarios que simplemente quieran disfrutar jugando una notable cantidad de horas de diversión. Y sí, la comunidad es más que nunca el pilar del universo de Media Molecule. Como sabéis, la historia, presentada como un sueño más, dura entre 2 y 3 horas, con la posibilidad de rejugarla para conseguir todas las burbujas de premio, al igual que en LittleBigPlanet. Aun siendo breve, nos ha parecido fantástica. Y sí, no todas las creaciones están a la altura, pero teniendo en cuenta que se trata de una serie de niveles para demostrar lo que se puede hacer con Dreams, poco más le podemos pedir en este aspecto. Aquí descubrimos la historia de Art, un contrabajista consumido por la presión y la inseguridad, y cómo lucha contra ellas con los juguetes de su infancia. Tenemos un poco de todo, desde aventura gráfica a plataformas de acción, pasando por matamarcianos en 2 y 3 dimensiones. Y hasta momentos musicales. Media Molecule también tiene otras creaciones menores disponibles en el juego, pero las creaciones de la comunidad son las que realmente brillan. Nos quedamos sin elogios para describir lo que han hecho algunos de los usuarios. Tenemos juegos de carreras que van desde los karts hasta wipeout, juegos de puzles que podrían comercializarse y que la gente pagaría encantada por ellos, completas aventuras de rol o títulos de plataformas que se controlan de manera exquisita y ofrecen un diseño inteligente y bien planteado. Obviamente, la mayoría de las creaciones son un tanto breves y experimentales, pero si Sony decide incentivar económicamente el inmenso trabajo que supone hacer ciertas experiencias, quizás empecemos a ver algunas más grandes. Si queremos jugar ya sabemos que lo tenemos fácil, pero ¿y si queremos crear? Bueno, depende de la ambición. Si queremos crear algo básico, con un poco de paciencia podemos hacer cosas bastante decentes. Si queremos un juego que innove mecánicas con una interfaz que rivalice con juegos comercializados, seguramente vamos a necesitar más paciencia y tiempo. Dreams como herramienta es increíblemente compleja, pero hace todo lo que puede para que el jugador entienda cómo funciona. Hay una enorme cantidad de tutoriales para todo, pudiendo explorar cómo funciona la lógica, para implementar mecánicas jugables o pudiendo aprender simplemente a esculpir. Lo más interesante quizás es que tenemos casi cualquier cosa a nuestra disposición. A través de un buscador podemos añadir a nuestra creación cualquier elemento que haya compartido la comunidad y hay prácticamente de todo. Si queremos hacer, por ejemplo, un pueblo, ya no hay que crear todos los elementos, simplemente los buscamos, los añadimos y listo. Por supuesto, si los queremos crear desde cero es totalmente posible. Aparte, hay plantillas de géneros que se irán ampliando y si queremos crear un juego de disparos en primera persona, simplemente abrimos la base y la personalizamos. Todo está hecho para potenciar la materialización de las ideas, quitando tantas barreras como sea posible. Técnicamente cuesta asimilar lo eficiente que es. Entrar o salir de un sueño es literalmente cuestión de segundos, lo que anima a estar probándolos constantemente. A esto ayuda también una interfaz muy bien diseñada, repleta de recomendaciones y maneras de explorar estas creaciones. Podemos buscar por palabras o por etiquetas, podemos ver las obras de los creadores que seguimos o ver lo que nuestros amigos han marcado como me gusta. Hay margen de mejora, pero en general hace un muy buen trabajo a la hora de exponernos a nuevos sueños. Aquí también encontramos concursos para la comunidad, una manera de potenciar esa competición sana para ver quién es el mejor creador. Muéstraselo, duendecillo. Comentar que, como es habitual en los juegos de Sony, nos llega totalmente en castellano, con un doblaje sensacional lastrado a veces por una traducción repleta de antibajos, que recurre a traducciones literales en más ocasiones de las deseadas. Entre una cosa y otra, llevamos un año jugando a Dreams. Un año boquiabiertos cada vez que entramos y vemos la nueva genialidad que ha creado alguien. La historia, si bien corta, es magnífica y nos recuerda que ya es hora de que Media Molecule haga otro juego tradicional, y la cantidad de contenido disponible ahora lo hace imprescindible para cualquiera que disfrute con estos pequeños proyectos. Esperamos que Dreams triunfe y se aprovechen al máximo estas herramientas, porque sirven como puerta a un talento magnífico al que, de otra manera, difícilmente podríamos acceder. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No haces nada más oír de esto. Gracias por ver el video.